¿Qué es mi exposición de la materia? ¿Ya estás viendo? Sí, mi vida. Si quieres poner eso en pantalla gigante. Gracias, Nene. La materia presentada por María Paula Ruiz Melo, sexto B, profesor Miguel Martínez. ¿Qué es la materia? La materia en física, la materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio. Es todo aquello lo que vemos en nuestro alrededor, componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a través de los sentidos. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hay una energía que está dentro de la materia y son cargas eléctricas. ¿Qué conforma la materia? Átomos, núcleo, protones, neutrones y electrón. Átomos, es la forma estructural y está formada por partículas más pequeñas. Los átomos son los que conforman toda... El dicho, perdón, es que el letrero es un... Átomos son los que conforman toda la materia. Él tiene cargas eléctricas y para que se pueda unir con otros también requiere cargas eléctricas. Y en base al átomo tiene un núcleo, protones, neutrones y electrón. Los electrones se combinan con los electrones de otros átomos. Electrones son de carga negativa y protones más. Y si juntamos los polos opuestos de un imán, se juntan. Y los neutrones tienen carga neutra. Un ejemplo es que gracias a esto transportamos en nuestra sangre oxígeno. Y lo que hace la sangre... El color rojo es que tiene hierro y el hierro ayuda a transportar oxígeno y se da por carga eléctrica. Un cuerpo neutro tiene cinco cargas positivas y cinco negativas. Están equivalentes. El cuerpo de electrones tiene una carga negativa y cargamos el celular y se carga de electrones, o sea, negativo. Y el cuerpo de protones es positivo, un cuerpo positivo. Este es el núcleo de... El electrón tiene las cargas negativas, el flotón más y el neutro, pues, tiene carga neutra. Y acá están los cinco tipos de materia, sólido, líquido y gaseoso. El sólido, un ejemplo es el hielo. Y cuando se derrite, se vuelve líquido, como agua. Y si uno deja el agua ya al otro día, la vaya a ver, pues, que ya esté gaseosa. Y un ejemplo de gaseoso es el aire de adentro de un globo. Y acá está el condensado y el plasma. El condensado es cuando hay una alta temperatura fría. Y el plasma pueden ser los rayos eléctricos cuando llueve, o sea... Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Excelente, María Paula, excelente. Sabes que me gustó mucho de tu exposición, pues, que, digamos, tú haces el proceso también de relacionarlo con nuestro cuerpo. Es decir, con los glóbulos rojos. Eso va a ser fundamental para comprender por qué sean las cargas eléctricas. Ya más adelante veremos por qué el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos. Pues, no es porque sí, sino porque en las cargas eléctricas. Y les tengo una linda y bella sorpresa. Ya más adelante, en este periodo, después, vamos a ver una serie muy chévere que se llama Hatara, Cusa y Bow. Y vamos a ver un poco los procesos celulares. ¿Listo? Bueno, gracias, teacher. Pero, y teacher, el video que tú nos envías, enviado la clase pasada, eso también me guía un poco. Que tú estabas diciendo lo de la evidencia 1 del 2021. Listo. Ay, María Paula, espérate. Te voy a poner de una vez la nota en la plataforma. ¿Tienes ahí la imagen de Educa? Para que me la muestres. El pantallazo de Educa. ¿Norma Click? El de Educa, el de la sopa de letras, creo que fue. Ah, sí, teacher, espero ya lo abro. EducaPlay, exacto. Sí, ábrelo, me lo muestras y te pongo de una vez tus tres notas. En esta, obviamente, tienes 100. Profe. Profe, una pregunta rapidita. Sí, sí, sí. Profe, yo te mandé el trabajo de EducaPlay y tú me dijiste que estaba mal. ¿Cuándo yo no he contestado a ninguno? No, no he contestado. ¿Cuándo te dije que estaba mal? ¿Cuándo te dije que estaba mal? Este es el otro, profe. Yo no he contestado a ninguno. Perdón, profe, espérate, perdón, perdón, perdón. Ah, ok. Es que como, es que los dos como se parecen tanto, no sé. Entonces me confundo, perdón, profe. No, eso era de sociales, seguramente. No sé. Ah, bueno, no. Pero no se parecen. No sé. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, listo. Profe, yo me confundo por los nombres. Ya aquel día, ahorita me estaba metiendo en la clase de educación física y yo, ¡Ay, no, no es aquí! Profe, yo también me confundo mucho por los nombres. María Paula. Ticho, ya tengo la captura. Comparte pantalla rápidamente y me la muestras. ¿Ya estás viendo? Tú eres Ruiz Melo, ¿cierto? Ah, excelente. Listo, mi amor. Ya, perfecto. Ahí ya te subo la nota en la plataforma del colegio. Bueno, gracias, Ticho. De la primera evidencia, ¿listo? Profe, ¿cuándo te subimos de esas actividades? ¿Hoy o para cuando son? Sí, ya, ya. Todas el normal click. Los que tengan normal click, los que no acá. Igual cuando expongan, todos los que van a exponer, alicen también su pantallazo y cuando terminen de exponer, me muestran el pantallazo de Educaplay y les pongo de una vez la nota. ¿Listo? Bien. María Paula, excelente. Excelente exposición. Samuel Gómez. Ok, pero ya. ¿Ya estás viendo ahí, profe? Sí, perfecto, dirijillo. Átomo. Ahí. El átomo está conformado por una corteza. La corteza noeléctrica es la parte extrema del átomo. En ella se encuentran los electrones. Estos pueden pasar por un átomo a otro. De un átomo a otro. Los electrones. Los electrones son partículas con carga eléctrica negativa y se mueven en gran velocidad alrededor del núcleo. Los neutrones son partículas neutras, es decir, no tienen carga eléctrica. Los protones son partículas con las cargas eléctricas positivas. Y el núcleo es la parte central del átomo, donde se encuentran los protones y los neutrones. Ahí, como pueden observar en la imagen. Carga eléctrica de cuerpos. La carga eléctrica del cuerpo neutro. Es cuando el cuerpo tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Cuerpo negativamente. Cuerpo cargado negativamente. Un cuerpo se encuentra cargado cuando ha perdido o ganado de electrones. Cuerpo cargado positivamente. Es cuando se tiene un exceso de protones. Conductores eléctricos. Los conductores eléctricos buenos son el oro, el cobre, el hierro, la plata y el aluminio. Los malos conductores son la goma, el plástico, la madera, el látex y el caucho. Tránsito de las baterías. ¿Cómo se da el tránsito de las baterías? El tránsito de las baterías es cuando se unen por fuera por medio de un conductor extremo a través del cual solo circulan electrones. Gracias por su atención. Bueno, el patallazo de Ducaplay. Ya te lo comparto. Mientras voy haciendo la realimentación. Bueno, hiciste la exposición. ¿Sabes qué falta? Que busques tus propias imágenes. Lo que pasa es que tomaste exactamente las mías de mi ejemplo. Y eso era un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Eso era un ejemplo. Entonces, para las próximas exposiciones de los compañeros y las tuyas, porque en la segunda audiencia también tendremos. La idea que yo haga ese video, yo siempre voy a hacer ese video, es un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes busquen sus propias imágenes, sus propios ejemplos, lo que sea. ¿Listo? Ok. Para que lo tengas en cuenta, Samuel. Y muéstrame la imagen del Duca. ¿Listo, profesor? ¿Ya la ves? Sí, perfecto. Listo, Samuel. Ya te pongo la nota en la plataforma. Ok. ¿Gómez Yate, Samuel? Sí, señor. Perfecto, dirijillo. Listo, miremos a ver quién sigue. Tenemos acá, G. Pulido, 71. Profe, Alejandro Pulido. Listo. Profe, tenemos hasta hoy para entregar esta actividad. No, porque me hacen repetir información, tenemos la otra clase también. Profe, ¿qué quieres que te comparta primero? ¿Lo de Educaplay? Bueno, dale una vez lo de Educaplay y después vas con exposición. Entonces, dame dos mins. Ya lo estoy abriendo. Listo. Profe, una pregunta. ¿Cómo puedo ver la nota de la exposición? Te metes a tu plataforma, le das informe, creo. Académico, y ahí ya te sale la primera evidencia a su vida, a los que ya expusieron. Ok. Listo. Pero aprove que ya lo estoy abriendo, ya falta poco para que cargue. Tú eres Pulido Jiménez, ¿sí? Sí, señor. Listo. Si se corta suave. Bueno, ya lo tengo, ya te comparto. No olviden poner el sexto B antes cuando se vuelvan a conectar. A play. Ahí ya lo estás viendo, profe. Está cargando. Listo. Listo. Listo, esa es. Bien, exacto. Sí, ahí sí la vi. Ya, profe, entonces, espera, ahí voy a compartir y te comparto lo de PowerPoint. Listo. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿listo? ¿Espongo o espero a que se corte, profe, porque ya queda menos de un minuto? Espérate, sí, volvámonos a conectar. Voy a cortar la comunicación acá y nos volvemos. Bueno, profe. Perdón, profe, que se me desconectó y me voy a conectar. Nos volvemos a conectar, Ángel, que ya se va a cortar, ¿listo? Entonces, no olviden poner el sexto B antes del nombre.